Valor interceptado, han completado la jugada Termina el partido en este preciso instante Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro Esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club Que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio Se alza la expectativa, se levanta el trofeo Ahí los tienen campeones Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones Sí señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo No la de los árbitros El trofeo y el equipo que lo ha ganado Se van acercando, vino una oportunidad clara ¡Alto! ¡Alto! A la pelota, se abre el paso y puede ser una oportunidad Se acerca y crea peligro Este arquero es una muralla, la pelota se aleja Se anima y le va a dar Buena pelota entre el... Esto ya huele a empate ¡Ha pegado en el pelo! Tiro de esquina justo al... El rechazo de punto hacia afuera Desde ahí la diagonal Es buena esa pelota